¿Qué pasará si mi olisos no encuentran y alnar en mansos? ¿Qué pasará si teseo no matar a mi don Tauro? ¿Qué pasará si el alón no construye el laberinto? ¿Qué pasará si Europa no pare al reino? No habrá la luz, no habrá banquete soy Pues no hay filósofos sin un buen mito ¡Vamos arriba! No habrá la luz, no habrá banquete soy Pues no hay filósofos sin un buen mito